No se si lo quiere contar o no, pero el tipo le dijo dame la guita, no se que, o te disparo. No, fue cuando te diste cuenta que te dio un peite. Muchas veces me pasó, la que te conté a vos habrá sido la que estaba sentado adentro del camión y vio el chabón de costado. Y te dijo dame todo, te disparo. Sí, y yo lo vi que no tenía y miraba, yo quería mirar por el espejo para atrás y me tapaba con la mano. Hacía como que había alguien atrás, viste, y agarro, apago, el camión se apagaba con un botelcito. Y agarro y le digo, bueno, si me vas a afanar, le digo, por lo menos sacá el chumbo. Si saco el chumbo te tiro y te digo, bueno, dale. Y quedá, dale, dale. Es un talón que le dijo, vos la contaste así de categórica. Cuando hice la palanquita para atrás, se apagó el motor. Dijiste, el plum. Y vos, no. Porque el remate era que le dijo, dame todo, disparo. Dale, le dijo este. Dispará. Dispará. Y el tipo disparó, paró la camioneta, plum, lo surtió. No, pero lo tuve que arrastrar hasta la esquina y dejarlo tirado porque los vecinos me decían que me vaya porque me iban a meter en cana. Después de la paliza te lo llevaste a donde que hubo. Lo arrastré a la esquina. Para que lo haya un policía, alguien. Y no sé, mirá, no sé si quedó, si estaba vivo. No sé, mirá, no sé si quedó. Tiempo, lucha.